porque mejor no venís y me chupas la po- bueno amigos bienvenidos a mi canal soy cenix front tube y tuber calidad precio disfruten del canal mamá ya tienes 20 años nadie debe ser un adulto responsable yo cuando intento ser un adulto mando toda la casa a la verga lo peor es que yo creo que si conozco a alguien no espera no yo conozco a alguien que sabía de alguien que quemó la casa intentando cocinar pero fue mujer o sea literalmente la tipa puso un pollo a la plancha de la pechuga de pollo a la plancha y se metió a bañar con la cocina vendía no ahora puedes decir tú eres pobre tú no tienes iphone y donde juguete porque no sé no se me ocurre que estaba ahí no sé o qué será sabes que sería lo que hay con digo apple seguro vendería los teléfonos así para que esto le compre las pilas nada más a ellos seguramente escúchame una cosa pedazo hijo de repito en la recalcada concha de su negrita puta madre hijo de una campioneta de poroncas y el finquite en la sorete de ondas aborto de la naturaleza mucho roto más carito y la reputa madre que se re contra el barrio es la inalcanzable del salón solo con maquillaje aunque guatamote me identifico bastante porque esa frustración de no poder socializar con la gente la entiendo la entiendo o el banco hipoteca de 20 por ciento a 30 años cumple 18 ojo eso está cagadísimo siempre está intentado a la oferta pero no lo hagan por favor ninguna hipoteca que supere el 8% vale la pena así de simple y sobre todo si es a largo tiempo a menos que sean las cuotas fijas pero si es a largo plazo olvídate olvídate vi tú leal company palwork heldry supermiker simulator content water a la pitu ver explotando todos los mercados posibles aunque bueno creo que con te guardes no sé cuál es después de ser asesinado reencarné en un cob y ahora más que nunca me iba a aprovechar esta oportunidad y quién es ese sujeto jajaja la cagó señores la cagó fototeta 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 no quiero no no porque no porque no quiero el streamer que es malísimo en los videojuegos viendo cómo es ahora de terminar yo siempre no sé cuál es pero así que bueno pues no me puedo reír pero debe ser un chiste interno que yo no entiendo así de simple ah ya pelaste está en el rango de miel está ay no porque son así razones por las que no me he matado la primera es porque me va a doler mucho la segunda porque si me ahorco me excito la tercera porque si me muero pierdo la vida y yo nunca pierdo y la última le haría un favor al mundo y yo nunca hago favores pedro en las películas de mickey mouse empezaron las películas de goofy oye yo sí recuerdo es más recuerdo una teoría bien fumadota de que goofy era el amante de la esposa de pedro y no recuerdo en qué porque creo que es una serie donde literalmente la esposa de pedro entra a la casa de goofy como perro por su casa y a pedro le vale pito la situación ay dios mío es pinturio ahora que lo recuerdo así que señor 20 como usted sabe todos los candidatos se someten a una prueba de detector de mentiras antes de unirse a la tabella así que si no le molesta comenzaremos con un par de preguntas debería estar conectado a algo con el viejo sistema sí pero con el nuevo detector de mentiras 3000 está diseñado para activarse cuando escucharon una mentira por ejemplo diga usted una mentira mi visión es geo lumina es canon nunca me he emborrachado mentira siempre estoy tomando lo mismo digo ok ahora proceda a decir una verdad para que podamos calibrar la máquina me mide 30 centímetros esto es raro debería activarse por qué porque no hay manera de que tengo pena de 30 centímetros o puede que sean 40 no entonces son 30 yo sin poder descargar una peca por los acortados de un niño con línea descarga directa todo un giga chat el brazo perdido de fin teoría yo sólo jugaba con mi imaginación y que le atino bueno como que la pegó porque buena suerte bueno al menos es demasiado afecto masculino el anime ay dios mío no lo haya pensado es el anime que tienen que la feminista los cuatro viguetes de la destrucción de amistades laboratorio equipo 1 tocar para ver información el último el último destructor de civilizaciones también señores quien gana en una pelea este modo creativo se jota con trucos aunque ahora creo que lo recuerdo creo que podría más bien ganar se jota porque hace falta después metemos porque michael también pero se jota como viene un juego más antiguo tiene mucho más votos todavía así que supongo que se jota pero este también le dan una buena pelea así que quién sabe quién sabe así es mira bro de por ayudar a y también el piche oso vicioso el optimus prime y el oso vicioso mi perro come come pienso premium si yo gasto mil dólares al mes en su comida a comer puerco yendo ay dios mío entonces soy yo también compro super harina pero también a veces le tengo que dar otras cosas mi familia crítica de apariencia crítica me gustó crítica mis intereses también mi familia es muy grosero porque no pasa tiempos con nosotros yo y si eso pasa seguido por qué por qué son así por qué quiero una respuesta y la quiero ahora yo check out the oh my it's got a little tochita inside of it but yo the chainsaw man oh where do you buy wait what yo no way what's on the other side oh como tú ves a japón como japón debe a ti república de perú señores oye que más que nos pusieron un carta que dijera pecausa o una vaina así no te hicieron muestra el escrito de sonar sin que pasen a minuto a un hijo de puta con los testículos ay dios mío se me salió el aire un día tranquilito porque tuvo que pasar esta vaina ay no sorry mommy sorry mommy sorry mommy sorry mommy sorry mommy sorry mommy ya wey ya wey esto le pasa a todos los proyectos de animación indie que piensan que pueden ser mejor que padre toilet yes yes ay dios mío hasta lo dije con ritmo pero si aunque Pony ya viene lo fuerte no magua artistas son como abuela en los mangas y magua y lai jajajaja amigas esa es abuelita ven a mi abuelita ven a mi abuelita cuando tú novia descubre el porque te dicen el burro pero no es porque vas mal en clase no puede ser increíble yo creo que eso depende de muchos factores pero si señores el tamaño se importa solo que no es como que te lo venden que entre más grande mejor no hay un tamaño estándar que es el mejor en tal caso y así tu pareja es mucho más alta de lo habitual si uno que le daríamos mucho más es barrio no sé por qué voy a decir esto pero te acuerdo alguien que una vez hizo los cálculos y que para que una mujer sintiera normal un miembro de 25 centímetros la mujer tendría que medir mínimo 2 metros 10 así que bueno ya saben este es un buen dato para contar en su siguiente cita y me dice cómo le fue porque yo no voy a tener si te padeces hoy qué bonito y hay que entender en día señores furro detectado aunque ahora no sé por qué la gente quiere confundir a los furros con los sofílicos y los trans de especias porque honestamente que peor el traje especia o el sofílico una pregunta yo creo que el traje especia señores yo bien excitado porque me amarran y me pegan los que me acaban de secuestrar ay dios mío no 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 pero sí señores así es la vida te amo yo te amo más más que a ella no andrea entiende tu boca y así me quedé solo señores me quedé solo